El Economista Televisión Juan Gabriel, quien murió este 28 de agosto, ofreció 48 horas antes lo que fue su último concierto en Los Ángeles, California, como parte de su gira México es todo, en el que mostró su vitalidad y entrega, y en el que recalcó de principio a fin su orgullo por México. Con 17 mil 500 asistentes en el Jórum de Inglewood de California, el concierto se convirtió en una auténtica fiesta, en la que acompañado por alrededor de 60 músicos de mariachi y orquesta, bailarines y coristas, el divo bailó, zapateó e hizo sus tradicionales bailes sensuales de cadera. El Economista Televisión 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 El Economista Televisión